Bailemos En tus lágrimas caer, inútil remediar lo que no pudo ser No mires las agujas del reloj y abrázame más fuerte que que es mejor Olvídate que tienes que partir y a tiempo habrá después para sufrir Bailemos solamente una vez más y démonos el beso de la Dios No ves que nuestra mesa espera ya, el brindis que es el fin entre los dos Bailemos solamente una vez más, cual si lo nuestro fuera a continuar No olvides tú que al irte yo nunca he de pedirte Te bailemos solamente una vez más Las cálidas parejas al bailar La media luz que envuelve este lugar Le han dicho a mi pobre corazón Que tu equipaje cruel te espera en la estación La orquesta ya ha dejado de sonar Los últimos acordes mueren ya La hora señalada Sin música, sin nada Bailemos solamente una vez más Bailemos solamente una vez más Y démonos el beso de la Dios No ves que nuestra mesa espera ya, el brindis que es el fin entre los dos Bailemos solamente una vez más Y démonos el beso de la Dios Bailemos solamente una vez más Y démonos el beso de la Dios Bailemos solamente una vez más Y démonos el beso de la Dios Y démonos el beso de la Dios No ves que nuestra mesa espera ya, el brindis que es el fin entre los dos Bailemos solamente una vez más Bailemos solamente una vez más No olvides el fin entre los dos Ya nunca hay que pedirte Que bailemos solamente una vez más Escribete Puedes Tack